hola hola qué tal mi gente yo soy betolin 70 del canal de beto coin y hoy traemos un hermoso vídeo mi gente de estos billetes nuevos que han salido que les han puesto color hermoso los billetes a mí me encanta estos billetes para coleccionarlos porque son muy bonitos yo como ustedes ven aquí en esta foto yo tengo ya dos billetes de colores estos que están aquí ustedes ven el de uno y de dos dólares el de arriba es el normal que ustedes están viendo el de abajo es el que tiene color mi gente ese es ese color que le ponen a los billetes se les ve muy bonito les recomiendo y se compren ustedes para su colección porque posiblemente en un futuro pueden subir de valor bueno mi gente miren ahí está así bien el color el billete cuando usted lo compra se le mandan un certificado de que es el billete original los billetes son son originales y realmente son verdaderos mi gente para aquellos que me han preguntado aquí está el videíto miren empecemos miren qué lindo billete de dos dólares mi gente este billete de por sí el billete de dos dólares es muy coleccionable y ustedes lo pueden guardar porque hasta uno lo compra para regalarlo y para buena suerte para la otra gente hermoso el billete un detalle muy muy curioso mi gente es que el dólar no ha cambiado de color ni de tamaño desde 1929 siempre ha sido verde y el mismo tamaño por eso es una de las monedas más con más seguridad en todos los tiempos mi gente el billete de un dólar el billete de un dólar no ha cambiado desde 1929 hasta el año 2000 creo que el 2003 2005 a los billetes de mayor nominación como el de 5 de 10 y 15 20 no el de 5 de 10 de 20 50 y 100 dólares le han puesto un poquito de color en lo que es el billete ahorita vamos a ver esos detalles miren aquí está como ustedes ven normal el billete normal y el billete de dos dólares colorizado que hermoso se ve este billete mi gente yo lo tengo a mí me encanta este mismo billete que le estoy poniendo ahora mismo es el mío está muy bello yo no sé si ustedes lo quieren comprar y en colección lo pueden tener miren aquí tengo el otro de un dólar se los voy a enseñar miren qué bello qué bonito billete en ese es el mismo diseño en el billete nada más le pusieron color a ciertas cosas como a la foto del presidente y como ustedes ven al presidente washington y donde dice one dólar eso es lo que tiene el color en el frente nada más hay otros billetes que han hecho y le han puesto colores pero son diferentes para diferentes tipos de gente que quiera coleccionar pero miren por detrás el mismo diseño no más que con color y los otros billetes que ahorita vamos a lo van a ver van a ver que tienen otros otras figuras y otras cosas que le han analizado entonces de gustos están los colores mi gente por eso no todos somos iguales a todos nos gusta coleccionar de diferentes formas miren aquí está el normal y el billete de un dólar que tiene color muy bonito se mira como ustedes ven el normal con sin color y él y él con color que bello precioso me encantan estos billetes a mi mi gente aprovecho para enseñarles miren este este billete con estrella que tengo aquí es un trinario y con estrella que no es muy común ver billetes que como un binario o un trinario con la estrella no son comunes porque desde esas ya saben por qué salen los billetes con estrella si se equivocan en el billete pues le ponen una estrella no es que porque hay fue un trinario le pusieron una estrella no fue una coincidencia que salió un billete trinario con estrella me encanta este billete que lo tengo en mis manos bueno pues aquí estaba mi gente miren aquí está así bien el billete también aquí le pusieron mala impresión de la foto de washington lo pusieron al revés en el billete pero así es el billete de dos dólares miren qué bello y el billete de un dólar estos son los que tengo hasta ahorita voy a tratar seguir de tratar comprando los otros billetes que hay más normal como el de 5 el de 10 y el de 20 dólares yo lo voy a tratar de comprar todos para tenerlos en mi colección me gustan estos billetes espero que a ustedes les gusten también miren aquí está el billete de 5 dólares que les digo que ustedes ven que el billete tiene como unos numeritos chiquitos amarillos ahí miren aquí están el de 1 el de 2 el de 5 y el de 10 nada más lo que es la foto del presidente es lo que está colorizado y por detrás miren los mismos dibujos que tiene el billete no más que con color qué bonito se ven los billetes miren ustedes ven el billete de 5 dólares el de 10 por ejemplo véanlo aquí tiene aquí el billete de 5 dólares tiene el 5 rojo más grande porque ya en el 2003 en el 2005 le empezaron a poner colores así medio mira el de 10 ahí tiene sus colorcitos rojos y un colorcito amarillito el de 20 dólares como ustedes ven el águila en el águila acá al lado izquierdo tiene un color azulado así un color azulito y en el billete de 100 dólares se le mira el color que le pusieron como amarillo esos son los colores normales de los billetes miren el de 50 tiene la bandera eeuu como rojita y un poquito allá azul el de 100 dólares trae ese jarrito como color naranja le han ido poniendo colores colorcitos así a los billetes para que no para que no los los falsifiquen por eso más que nada y más sellos de seguridad ahí están todos los billetes que hasta ahorita están saliendo que son los normales miren están estos que les digo miren este de hawaii que ya le ponen más colores está este de obama que están haciendo está este del modelo viejo de los billetes de dos dólares miren el de los cinco presidentes es el otro billete que tienen vendiendo también también hay de los de los signos zodiacales chinos miren ahí están del año del chango el año del león el dragón y estos son los normales a mí me gustan estos normalmente los billetes normales miren con la foto así esos me gustan más pero también los otros son bonitos pero a mí me gustan más realmente este tipo de billetes los que vienen con el diseño original y que le ponen color a la figura al retrato y por detrás me gusta cómo les ponen también el el color al mismo diseño del billete resaltado me gustan más el billete original pero para gustos existen los colores como dicen habrá gente que le gustan también el otro tipo de billetes donde salen le anexan cosas al billete y cosas así pero todos en esta vida hay de todo y a toda la gente le gusta de todo pues mi gente pues espero que les haya gustado este billete mi gente este billete mi gente perdón este vídeo ya saben estos billetes que de uno del 2 el de 5 el de 10 el de 20 50 y 100 que vienen son legales y también los otros donde están el zodiacales diferentes también son billetes legales mi gente pero a mí me gustan más en pelo personal donde viene la foto el billete original con la foto nada más a color pero los otros también son bonitos bueno mi gente me despido ya saben que los likes son el alimento de nosotros y compartan los vídeos mi gente para que los vea más gente suscríbanse y mándenselo a sus amigos para que conozcan también el agua estos billetes ahorita por ejemplo valen el set de lo el de 1 el de 2 el de 5 10 hasta el de 100 hasta por 400 dólares lo están vendiendo yo lo he visto que hasta como se han puesto escasos los la gente los ha vendido hasta por mil 300 dólares mil 100 dólares el set cuando normalmente el set vale 400 380 dólares 400 eso lo que vale normal el set de todos los billetes que viene siendo el de 1 2 5 10 20 50 y 100 como 400 dólares vale pero aún se ponen escasos y los venden hasta mil dólares quiere decir eso que en un futuro los billetes van a costar más dinero porque la gente los va a querer tener y a lo mejor ya no va a ver de ese tipo de billetes y puede costar un buen dinero en el futuro bueno mi gente gracias espero les gusta el vídeo bye bye